¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServ Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del ejercicio multinacional UNITAS 2023. Espero que les guste. El ejercicio UNITAS es un ejercicio de carácter anual realizado en las aguas del Atlántico y el Pacífico en América Central y América del Sur, en aguas del Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Este ejercicio surge a partir de la primera conferencia naval sostenida en Panamá en 1959 y se realizan dentro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, siendo la edición 2023 su versión 64, la que incluirá fases marítimas y anfibias, además de por primera vez integrar operaciones con sistemas no tripulados en este ejercicio, el que se realizará entre los días 11 al 21 de julio en Colombia, en las costas de Cartagena y en los territorios de Coveñas y Barranquilla. El ejercicio UNITAS 2023 aborda aspectos claves en las operaciones multinacionales combinadas, como la estandarización de la tecnología y los procedimientos operativos comunes. El entrenamiento incluye escenarios que abordan guerra electrónica, guerra antiaérea y defensa aérea, guerra antisuperficie, fuego real, interdicción marítima, operaciones litorales y operaciones anfibias. Constará como mencionamos con dos fases simultáneas, la marítima y la anfibia. El dominio marítimo incluye los litorales que incorporan no solo el océano, sino también los territorios costeros que pueden ser apoyados y defendidos directamente desde el mar. La mayor parte del entrenamiento anfibio se llevará a cabo en áreas a lo largo de la costa, donde los infantes de marina realizarán actividades de apoyo a las operaciones navales, misiones de desembarco anfibio y operaciones fluviales. UNITAS 2023 constará con 20 países participantes, a saber, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Alemania, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, España, Corea del Sur, Reino Unido, Uruguay y los Estados Unidos de América. Desplegándose en total 26 buques, 3 submarinos, 25 aeronaves de ala fija y rotativa, además de aproximadamente 7.000 personas. En el caso de Chile será representado por el OPV-82 Comandante Toro, el que va dotado de un helicóptero BO-105 Volcou del Escuadrón de Helicóptero de Propósitos Generales HU-1 y una escuadra de Infantes de Marina, los que actuarán en conjunto con los integrantes de las marinas amigas presentes en el ejercicio. Sin dudas es una gran noticia, dado que nuestra Armada siempre está presente en este tipo de ejercicios tan importantes de carácter multinacional. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el ejercicio UNITAS 2023. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram y recientemente un Twitter, los que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!